La Unión Deportiva 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 que he vivido aquí en el estadio es el que más he vivido porque ya tenía mi edad ya y es que lloré como un niño chico tío un sentimiento que no es comparable el amor hacia unos colores y sigue siendo una suerte muy grande de disfrutar un día de satisfacción venir a ver al Miento Deportivo a Las Palmas